Ponme por ahí a uno de los artistas cubanos muy conocidos, el mismísimo Albertico Puyol, el Tavo. Bueno, en estos momentos el Tavo está denunciando de que a su mamá le hackearon el Facebook. Él hace una denuncia para que todos ustedes estén alerta si usted es amigo de la mamá de Albertico Puyol, no caiga en esta trampa. Pero hay algo que me di cuenta, de que Albertico no hablo. Y como yo soy el paparazzi cuano, te voy a contar lo que Albertico al parecer no se atrevió a decir. No sé por qué, porque es lo que me pareció más intriguoso. ¿Por qué no contó esto? Vamos a escuchar primero, Albertico, cómo te dice de que le hackearon la cuenta a su mamá. Escucha. A ver, resulta que mi madre, Iselina Acosta, está siendo víctima de hackeo de su página de Facebook. Al parecer le han hackeado su página de Facebook. Y voy a mostrarles, les voy a mostrar, si no lo tienen mal, cuál es la página hackeada. Es esta página que tiene un corazoncito. Dice Iselina Acosta, 12 amigos, y tiene un corazoncito. Esa página que ustedes están viendo ahí, aunque tiene y contiene algunos datos de mi madre, evidentemente. Esa es mi mamá. Ese corazoncito que le han puesto a esa página, quiere decir que esa página está hackeada totalmente. La página, como ustedes pueden ver y observar aquí, hay dos Iselina Acosta. La que dice Iselina Acosta es su página real. Esta que dice Iselina Acosta solo es hackeada. Se los estoy diciendo porque puede aparecer ahí en esa página de mi madre. Ponme el audio por ahí. Ok, sí, porque me acaban de enviar algo ahora mismo. Le dije a Ale que me lo descargara. Esto es una información de última hora. Pero antes de ponerte la información, yo quiero que ustedes vean este punto bien importante. Dice Albertico de que le hackearon la cuenta, pero en realidad lo que te está contando es que crearon otro perfil de Facebook con la identidad de su mamá. Entonces, lo que él está diciendo está erróneo. Correctamente sería que están tratando de suplantar la identidad de su madre porque alguien creó otra cuenta de Facebook. Pero miren con atención el por qué él está bien alterado y bien preocupado porque ese Facebook que él está denunciando tiene algo característico que lo hace a él preocuparse. Seguimos escuchando lo de Albertico. Dale, dale, ponme la idea. Puede aparecer tranquilamente cualquier disparate que ahí lo tienen. Miren ustedes. Algunas personas son conocidas, otras no. Esto tiene 12 amigos. Es mentira. La página de mi madre tiene más amigos. Y este corazoncito es lo que está indicando que efectivamente es una página hackeada. Las gestiones con Facebook evidentemente se comenzarán a hacer lo antes posible. Pero es importante advertirles a tiempo para que sepan que esa página de mi madre y Selena Costa es falsa. Esa página no existe, no existe hackeada. Es una absoluta mentira. ¿No era? Bueno, a los que están viendo, bueno, Jesús está ahí. Qué bueno que estás ahí. Nelson Acosta, Fernando Fernández Mato, Norky García, Beatriz Marinho. Bueno, todos ustedes que ya, bueno, nos conocen, desde luego, saben perfectamente que me acaban de llamar para confirmarme. Desde ayer estoy con esta preocupación, mirando la página de mi madre. Esa página es falsa. La página que dice y Selena Acosta con un corazoncito, ahí lo tiene y dice dos amigos, es mentira. Esa no es su página. Se los digo porque todo parece indicar que el próximo paso, cuando se hackean estas páginas, generalmente es para pedir dinero, generalmente es para solicitar algo, nada de eso. Mi madre tiene quien hackeó la página, le voy a dar una información importante. Tiene 85 años, va a cumplir 86. No tiene manejo absoluto de estas cosas de Facebook. Creo que nadie, nadie lo llega a tener totalmente, pero sí es importante que lo sepan nuestros seguidores, sus seguidores, porque es mentira. No, verdad, lo estoy haciendo desde mi página y lo voy a hacer ahora en la medida de mis posibilidades, en cuanto esté con ella, desde su página live. Para que sepan que esta que dice y Selena Acosta, reitero, es falsa, totalmente falsa. Ok, aquí lo tienen y Selena Acosta con un corazón es completamente falsa. Ok, gracias, 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 siempre por estar pendiente de estas cosas y por estar pendiente de nosotros. De alguna manera, les quiero agradecer infinitamente porque mi madre no tiene conocimiento de estas cosas. Ayer cuando le participé, que efectivamente entendía que había algo ahí, pues me dijo, no sé, no sé qué pasa, no entiendo nada que me estás hablando, que me estás diciendo. Bueno, así que con esto les estoy reiterando que por favor a esa página no le dan caso, no existe. Ok, trataremos de denunciarlo a Facebook y trataremos de que esa página sea nula. Ya veremos cómo podemos resolver todas estas cosas. Gracias por la atención, de verdad, muchas gracias a ustedes, a todos ustedes, mis amigos, mis seguidores. Gracias. Nuevamente, por favor, difundan si pueden el video. Yo te voy a contar lo que al parecer Albertico no se atrevió a contarte. No sé si te percataste. Él usó unos términos equivocados, pero dijo algo bien importante. Él dice de que le hackearon la página a su mamá, pero en realidad no se la hackearon. Lo que yo estoy viendo es que alguien está tratando de suplantar la identidad de su madre e hicieron una página. Pero él recalcó que ese corazoncito, que ese corazoncito que tenía ahí, que ese corazoncito que tenía ahí, es lo que le hacía a él sospechar. Y lo que pudiera aparecer en esa página de que es mentira, de que eso no es cierto. Y entonces, ¿por qué Albertico está tan preocupado en que se publique algo en esa página? Bueno, yo te voy a contar lo que al parecer él no te quiso contar o posiblemente a lo mejor él no sepa. Y quiero dejar bien claro, ojo, yo no creo que Albertico sepa lo que yo voy a decir hoy aquí. Posiblemente lo sepa, pero no creo. No creo que lo sepa. Y tampoco lo voy a poner en duda. No es mi intención poner a Albertico en duda. Si yo tuviera alguna prueba que me dijera otra cosa, yo te la dijera por aquí. Pero bueno, hoy yo te voy a dar una información bien importante para todos los que me están viendo ahora mismo en las redes sociales. Esta es una información que muy poca gente sabe. Solamente los que estamos en las redes sociales, que seguimos todos los días el algoritmo de las redes sociales y de las cuentas que comentan todos los días en las redes sociales, sabemos esta información. Que yo espero que ustedes la escuchen bien y la utilicen. Esa cuenta que acaban de crear es una cuenta que la creó, estoy completamente, casi seguro, la seguridad del Estado cubano. Y te voy a explicar ahora más. La seguridad del Estado, desde hace tiempo, desde hace un año y pico, yo creo que dos años atrás, ellos estaban buscando la manera de ver cómo se entreconectaban entre sí. Cómo ellos reconocerse cuando estuvieran comentando, cómo ellos se pudieran identificar, por ejemplo, no solamente en las redes sociales, sino también cuando hay manifestaciones en vivo, cuando hay manifestaciones en la calle. Ellos buscaron algo que lo pudiera a ellos identificar y es este corazoncito, ese planeta que tuviste ahí con ese corazoncito, el 99%, escuchen bien, para ustedes los chivatones, nosotros lo sabemos, desde hace tiempo, yo lo dije hace mucho tiempo y te lo vuelvo a recalcar, el 99% de todas las cuentas que hay en Facebook, que tengan unas rositas, que tengan un marquito con la bandera cubana, que tengan ese corazoncito, que tengan ese corazoncito, que tengan la banderita cubana, son cuentas de la seguridad del Estado. El 99%, pero lo más interesante de esto es que hay un 1%, un 1% que utiliza a veces también la banderita cubana, o algún logotipo de esto, o algún marquito de esto. Entre ese 1%, yo me he percatado de que hay opositores que lo usan, de que hay cantantes que usan ese marco en su foto de perfil en Facebook, de que hay deportistas que también ponen la banderita cubana, que es algo normal, es algo normal de que tú veas la cuenta de un amigo tuyo, que tú digas, bueno, él es de Patria y Vida, es un opositor, es un cubano que quiere la libertad de Cuba, y puso la banderita cubana. Familia, el 99% son de la seguridad del Estado. Ese 1%, yo no quiero decir, porque yo conozco y tengo personas muy cercanas que están utilizando también esa fótica. Yo no estoy diciendo que son de la seguridad del Estado, pero hay que estar vigilante, porque esa es la forma de que ellos se identifican. Y es sencillo, por ejemplo, cuando uno pone una publicación, por ejemplo, viene uno de ellos y pone un comentario. Ese comentario es la matriz de opinión, y después para abajo todos comentan en esa matriz de opinión. Como la seguridad del Estado trabaja compacta, trabaja por divisiones, ellos no se conocen. Ahora mismo, si hay un chivatón en Santiago, se conecta con el que está en Pinas del Río a la hora de comentar en las redes sociales, porque están identificados con esos logotipos. La banderita cubana, una florecita o unos corazoncitos. Como Albertico Puyol dijo, y estaba preocupado, porque él se preocupó mucho. Él dijo, esa cuenta no es de mi mamá, esa cuenta se la hackearon. No, no es que se la hackearon. Esa es otra cuenta, lo que yo lo vi a él muy atemorizado por lo que fueran a publicar en esa página. No sabemos exactamente para qué van a utilizar ese perfil que está tratando de suplantar la imagen de la mamacita, de la mamá, del angelito, de Albertico Puyol. No sabemos, pero hay que estar pendiente. Ojo con esa. Si ustedes pueden ir y reportar ese perfil, reporten todos los perfiles que ustedes vean con esas insignias. Miren bien ese corazoncito que ustedes están viendo ahí con el planeta Tierra. Nada. Esta es una información que yo estoy completamente seguro, más que seguro, que el 99% de todas las cuentas de Facebook que tienen la banderita, el corazoncito y esas cositas son de la seguridad del Estado. Cuando ellos van a manifestarse públicamente, se ponen gorra o se ponen pullover que tienen la banderita cubana para ellos poder identificarse en el público aunque ellos no se conozcan. Estén pendientes porque lo más peligroso que hay es que hay personas de la oposición que también usan eso mismo. Puede ser por desconocimiento, puede ser.